En esas 12.000, ahí están los problemas. Ahí están. Ahí perfectamente nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el Comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. Vamos a estar ahí en la auditoría.